La realidad es que se trata de una escena que genera piel de gallina porque el resultado final podría haber sido trágico. En una localidad de la India, un nene trepó tres pisos de un edificio porque el barrilete con el que estaba jugando quedó atrapado en un balcón. Pero en medio de esa arriesgada maniobra para recuperar el objeto, cayó de manera sorpresiva desde una altura de más de 12 metros. Mira más, las mujeres de la fiesta sexual en Chaco advirtieron que están de cacería. Afortunadamente, un amigo que estaba abajo le salvó la vida. Para evitar que impactara brutalmente con el suelo, se agachó y de esta forma el nene logró amortiguar el golpe. Un verdadero milagro. Las cámaras de seguridad registraron el increíble episodio. Afortunadamente, ambos chicos no sufrieron heridas y están fuera de peligro. Palabras claves. 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 Gracias.